La irresponsabilidad del chofer de un camión transportador de material para la construcción ocasionó tremendo caos vial cerca de las 4.30 de la tarde de este lunes. Alrededor de 10 cajas de vitropiso quedaron tendidas sobre el asfalto, causando una severa aglomeración vehicular. Ni tardo ni perezoso decidió huir del lugar sin afrontar las consecuencias de no haber asegurado su carga para evitar que cayera. Al caer las cajas no alcanzaron a golpear a otros vehículos, aunque cerca estuvieron de resultar con daños. Con imágenes de Miguel Cerda para RCG Informo, Diego Obreco.